Música La Alcaldía de Paso a través de la Secretaría de Cultura en el marco de la campaña Pastuso Buena Papa realizó la Tulpa del Buen Vivir en Jamondino Bajo, sector Las Lajas como un ejercicio de cultura intergeneracional que permite integrar activamente a las generaciones jóvenes y adultas para mejorar la calidad de vida y la convivencia ciudadana Me ha parecido bien, chévere, los felicito primero que todo, me parece un programa súper bacano porque uno puede distraerse y más que todo por los niños que así ellos están pintando y en los juegos distraídos y no están cogiendo malos vicios Hemos invitado a nuestros ciudadanos, a nuestros habitantes del corregimiento de Jamondino Bajo para que se den cita y podamos visualizar algunos ejercicios, algunos valores que se dan a conocer con relación a la cultura ciudadana el respeto, la honestidad, el buen vivir, la sana convivencia que son elementos fundamentales dentro de la convivencia, dentro de un ciudadano que nos otorga o nos permite la norma, la ley, la constitución política El día de hoy estamos acá en Jamondino Bajo, el sector Las Lajas por una invitación que nos haya hecho el señor corrector, la presidenta de la Junta de Acción Comunal siempre le han dicho a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Cultura Ciudadana que es un sector donde se necesita que hablemos de valores como el tema de la honradez, de la convivencia, de la paz de que generemos cultura y convivencia a través del arte, a través de la música y miren que el día de hoy nos reúne alrededor de la Tulpa del Buen Vivir todos estos temas de cultura por ejemplo, tenemos los murales itinerantes con los niños pintando sobre los murales pero también haciendo unas pinturas expresando lo que ellos sienten pero también temas de cultura ciudadana Entre las actividades destacadas de la Tulpa del Buen Vivir se desarrollan los juegos tradicionales, murales, itinerantes, vacunatón y presentaciones musicales donde la comunidad compartió alrededor de la tradicional tulpa, el fogón la gastronomía pastusa para generar confianza y promover los valores de la honradez el respeto, la tolerancia entre los habitantes del corregimiento de Jamondino ¡Gracias! ¡Gracias!